¿Y no es más cierto que Emilio se quedó en el coche y que usted le dijo en un momento determinado cuando estaban peleando saca, saca y Emilio salió entonces con la escopeta y usted cogió la escopeta de manos de Emilio y es cuando disparó? No, la escopeta la saqué yo. Con relación a los disparos, primero usted dispara hacia Fermín. Cuando saco el arma ya no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo que saqué el arma, fui hacia allí y en poco tiempo se terminó todo. No vi nada. ¿No se acuerda usted ni siquiera el orden en que disparó ni a quién mató primero, a quién mató segundo y tercero? ¿Sabe cuántos disparos realizó? No. ¿Se acuerda? No sabe si fueron tres, cuatro. A José Antonio en concreto, ¿sabe si le disparó dos veces o no? No me acuerdo de los disparos, apenas me acuerdo. Tenía la cabeza nublada, no podía ver nada. No. No.